Tenemos códigos. Te quiero decir algo. Ya está el licenciado, como siempre, un genio, de la palabra, de la sabiduría, del comentario, de la interpretación, el señor Gabriel Rolón. ¿Cómo le va, Rolón? Buenos días. Buen día, Andy. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, como siempre. Hoy queríamos hablar... La palabra que más le importa siempre. La mía no la escucha nunca. ¿Otra vez ya arrancás? ¿Otra vez? Pero es lo mismo que me dijiste ayer. Lo mismo. ¿Otra vez? Me dijiste, yo no sé qué, vos no haces nada. No es que no hago nada. Yo trabajo y después cuando estoy te acompaño. ¿Vos trabajas? O sea, trabajas. Ayer bañé a los dos nenes, los bañé yo. Ayer fui a llevarlos al jardín. Y vos todo el tiempo me echaste en cara. Ah, bueno, disculpáme. ¿Querés que te indemnice también? O sea, ¿te parece que lo que hiciste es trabajo no en blanco? O sea, que estás en negro. Decime, ¿qué más? ¿Me vas a hacer juicio? ¿Me vas a mandar? No, pero todo el tiempo me estás contando. ¿No te pensás que porque traes un sueldo de morondanga y yo me la paso todos los días, llevo a los pibes? Porque los pibes no van al colegio solamente cuando vos los llevás. No se bañan solamente cuando vos los bañás. ¿Sabés qué? Hay una persona que lo hace todos los días. Y soy yo alguien que vos me hiciste creer que estabas enamorada. Por eso decidí formar una familia con vos. Pero vos me chupo un huevo que sea yo o todo o quien sea. No, 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 no. A mí no me chupo un huevo. Pero lo que pasa es que vos estás todo el día recriminándome cosas y diciéndome todas las cosas que haces. Y a mí nunca me escuchás las cosas que me pasan. Nunca me escuchás nada. No hay nada que pueda aportar. Pero ¿por qué no hablas nunca? Si venís del trabajo y sos menos que la momia. ¿Qué? O sea, lo último que te escuché decir es si quiero cuando nos casamos. Yo jugué en los Pumas, jugué en los Jaguares, jugué como que... ¿Te pensás que es un laburo eso? Vos me lo tomás con... ¿Me voy con amigos a jugar rugby? No es con amigos, eso es la condena chico. Es un laburo, nena. ¿Un laburo? Tengo que entrenar, tengo que hacer... Sí, es un laburo. Sí, es un laburo. Un laburo es yo sacarte toda la mugre que traes y sonora bola que venís cada vez de los entrenamientos. Eso es un laburo. Primero no te pido que lo hago, porque para eso está Amalia. Y después... Bueno, o sea, me sacás en cara que tenemos una piba que se encarga de las cosas de la casa porque la pagas con tu sueldo que trabaja. ¿Sabés qué? ¿Sabés todas las cosas que no podía hacer? Por lo menos pago cosas. Y no las hago para cuidar de tu casa. Vos haces stories todo el día y te creés que eso es un laburo. Vos cuando venís de Migraciones que pusiste el otro día influencer. Eso es... Un laburo es... Soy influencer. Eso no es un laburo. No te aspirás, no haces nada. Se te acaba el wifi y no fuiste a laburar. Me hace reír. Sabés que eso es igual a tu viejo. ¡No! K.O. Knockout. Mención de honor, metido Morondanga y Montoto. Esos son dos puntos más para la señora. Siento que estoy hablando con mi viejo. Y tenemos una pareja real con nosotros. ¡Hola, chico! ¡Y Javier Ortega Decio! Son casi, casi nosotros. Íbamos muy bien, muy bien. Hasta Morondongo íbamos bárbaro. ¿Le gusta el sillón del amor? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Oficialmente, la saludamos oficialmente. Que Jai se cagaba, Jai se cagaba. Se le desconectó, pará. ¿Se le desconectó? Dale a fondo, a fondo. Ahí está. Ahí está. Qué raro. La influencer, la influencer. Son una pareja enorme. ¿Cuánto mide su... Son altísimos. Él es enorme. Metro 80. Creo que nunca había visto un Puma de verdad. En persona. En persona. Claro, nosotros vimos Pumas ya convertidos en empresarios. Además, viste que lo ves a Pichote, Pichote chiquitito. Pero se achica por empresario. Se achica por empresario. Espero que no me pase lo mismo. Espero que no. A menos que se achicase un ajuste. No, a mí igual la tenemos enjaulada a la Leona. La tenemos enjaulada porque Rabier es de tamaño. Todos saben que es su debilidad. Igual acá, la única que le tengo miedo es a Lizzie. Pues está Lizzie, Ebe. No, Lizzie es terrible. Le encantan los felinos. Yo exacto. A Leona y a Grecia. Le encantan los Rabier. Ya hemos tenido nuestro encuentro, Lizzie. Vimos a nuestro encuentro. Vino al programa. Vino al programa. Se conocen tu novio. Tu pareja estable. Se conocen con él. ¿Se dice en pareja o qué le pasa? ¿Se dice en pareja? No, mi ex querrás decirlo. Ah, ex. Me escribió hola otra vez para que vaya al club a dar una mano. Ay, sí. Está fascinado porque lo ama. Bueno, ama a los dos, pero al tema del rugby, viste, que le encanta y le apasiona. Cómo suma, eh, el tema del deporte. El deporte, sí. Como que si yo estuviese soltera y te digo, ¿a qué te dedicas? Soy influencer, no garpas. Ahora, soy deportista, garpa. Sí, deportista, garpa. Bueno, bueno, es un laburo. Es un laburo. Bueno. A mí no hay que ver que es deportista. No es lo mismo ser la Peque Pareto que decís. Perdón, influencer también es un trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, para mí. No me lo demerezcan. Perdón, ¿qué son esas cejas? Está cócoro porque está cubriendo años hoy. Voy a decir lo último con respecto a eso. El influencer tiene mala prensa influencer. Ahora decís content creator y decís. Y es otra cosa. Bueno, el generador de contenido. Ahora tenés la misma cara, pero haces eso. Pero acá estamos con el licenciado Rolón y quería hablar de eso que es, y estaba bueno para charlar entre todos, todas, el tema de los hijos cambia mucho una pareja, todo te diría, ¿o no? Sí, muchísimo. Uno lo ve y dice, qué lindo, somos una familia, pero después en la práctica, el otro día Flor me decía, ¿pero qué es el Tetris? Claro, yo para poder, ella tiene que llegar, y para que ella pueda salir, yo tengo que estar, y para no salirnos más, juntos no podemos estar, estamos así, atajando penales, ¿no? Es un poco así. Lo que pasa es que toda construcción de un vínculo es compleja, Andy. Y los vínculos todos se construyen, incluso con los hijos. A veces uno piensa que solo porque los ha tenido, digamos, porque ya está, cuando el bebé llega, digamos, como fuere, o sea, por parto, por adopción, digo, cuando llega un bebé y se instala en una familia, es un sujeto distinto, ¿sí? Y empieza a generarte la obligación de construir un vínculo muy particular. Un vínculo que, mirá, una familia, una pareja, pero digamos una familia, es una estructura. La estructura tiene una característica, que es más que la suma de las partes. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos que se mueve te cambia toda la estructura. Quiero decir, vos estás bien con tu pareja, llegaste a armonizarla, a hacer un cierto equilibrio, con mucho laburo a veces. ¿Por qué? Porque el trabajo de uno, del otro, los tiempos. Soñás con tener un... Cuando llegó ese hijo, la estructura que tenías, se mueve toda. Se mueve toda. Y a lo mejor estabas en un equilibrio y decís, bueno, pero pará, a partir de ahora hay que lograr un equilibrio nuevo. ¿Quién se levanta a la noche? ¿Quién hace esto? ¿Quién lo cuidó? ¿Quién lo baña? Y puede pasar, me gusta eso, porque vamos a ir a las pruebas empíricas, que tenemos pruebas empíricas. Sí, Belén me hacía que sí con la cabeza, no sé. Pero me gusta porque además, vos por ahí podés conocer un rol de tu pareja que puede coincidir con lo que te imaginabas de la paternidad, maternidad, o no. O encontrarte con alguien que decís, ah, ¿y vos qué vas a aportar? Y como que no se hace cargo de eso. Para bien y para mal, Andi. Por eso. Quiero decir, de repente te asombras y decís, mirá qué bárbaro, mi pareja qué bárbara, ¿no? O sea, me dejó dormir, agarró, se levantó, agarró la nena, para que yo descansaba. O por ahí te encontrás con alguien y decís, mirá, como pareja era divina esta persona. Ahora, para acompañarme en esto, cero alas. Entonces, lo necesitás en un rol donde no lo conocías. Y entonces, en ese rol a lo mejor hay cosas que se fortalecen y otras que se resquebran. Vamos a las pruebas empíricas. Tenemos la pareja en esta es mi mujer, este es mi hombre, porque está desconstruido el programa con Jorge Rossi, está desconstruido ahora, este es mi hombre. Están transpirando. Esta es mi pareja, claro. Si se identifican como humanos, si se identifican con algún género en particular. Esta es mi chica trans, este es mi chico, no sé qué. Este es mi chico, todo, hay de todo. Todo, todo, hay que lo estamos ayornando. Quiero que sepan que cuando yo estaba embarazada, una vez una persona me dijo, me dio una afirmación, los hijos vienen a separar. Fue terrible. Sí, los hijos vienen a separar. No me lo olvido más. Es muy difícil ser padres, y más hoy, en donde mamá, papá, mamá, mamá, papá, papá, trabajan al mismo tiempo. Y yo te lo digo, como mamá a mí me pasó, como mujer que, nada, estuve embarazada, nunca me alcanza lo que haga mi marido para, entre comillas digo, ayudarme, porque en realidad es de los dos. Es una hincha huevo. No, va, ahí está. Y el otro es como que no entiende toda la necesidad que yo realmente, valga la redundancia y duplico, necesito como persona, como madre, como mujer, como etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahora sos un montón de cosas, no sos solo la novia, la pareja, amante, esposa. Sos requerida por otros humanos más. Es terrible, es terrible, pero nunca hace lo suficiente, yo siento que no me entiende. Bien, bien, pero me gusta, me gusta, me gusta el tema, porque es así. Fíjate que interesante esto que ella plantea al principio, dice, los hijos vienen a romper. Yo estoy de acuerdo con eso. La amiga le dijo, un hija de puta, ¿quién te dijo? Embarazada me lo dijo, o sea, no hay vuelta atrás, ya, no me lo digas. No sé si quiero tener un hijo, vienen a romper, es un tema, embarazada es un poco tarde, es como, che, estás arriba del avión, decís, ¿sabés que esterolínea la mayoría de los aviones? No, no, pero a ver, pero lo interesante eso que es, que vienen a romper una estructura preexistente. Claro, puede mejorarla. Puede mejorarla, digo, pero sí o sí te obliga a cambiarla, no va a ser nada como antes. Los acuerdos que tenías, se caen todos. Y además hay algo, el amor se nutre en el reconocimiento. O sea, uno quiere que reconozcan de qué trabajo, cuánto gano, mi esfuerzo, cómo soy como amante, como compañero o compañera. Es decir, y fíjate lo que plantea Belén, que es decir que a veces está sometida a una tensión tan grande que no le alcanzan los gestos para sentirse reconocida. Si no importa lo que haga, me parece poco. Dicen, no me alcanza. ¿Qué quiere decir? Necesito un poco más de reconocimiento. ¿Por qué? Porque está destilando amor, cuidado y tiempo hacia otro. Y necesita recuperar algo de ese amor propio que ha cedido. ¿Y cómo le llega eso? A través del reconocimiento de su pareja. De su pareja, porque los chicos son chicos y obviamente uno puede enseñarles a decir gracias a todos. Son chicos. Y la pareja... De su pareja hace lo mismo. Ahí me gusta. Vamos al punto de cámara cuatro con Javier. Buenos días. A ver, ¿qué resignaste? ¿Qué resignaste? Dale, te dejo. A ver. A ver, porque, pero pará. Busco el jardín. ¿Y qué resignaste ahí? No resignaste nada. Sin ir más lejos y siendo totalmente honesto. Sí. Como ustedes saben, yo soy jugador profesional de rugby. En este momento mi carrera está en un stand-by porque la decisión para seguir jugando en rugby era irme a jugar afuera. Y prioricé mi familia. Entonces, hoy estoy haciendo más de madre-padre, cubriendo los espacios que ella... O sea, ella le demanda mucho tiempo trabajar en la tele. Y yo me estoy ocupando más de los chicos y más de las tareas del hogar. Es verdad, es verdad. De hacer las compras, de estar atrás de todas las tareas de la casa. Es verdad, pero ayer no había bifes en la heladera. Estoy resignando todo eso. Ayer no había bifes. Pará, me gusta un tema que es, pará, no es poco lo que él resigna. Porque, claro, él, no sé, él soltero o él de novio capaz te dice, vámonos a, no sé, a Francia a jugar. Está buenísimo en euro, pero los chicos llaman al colegio, no, supongo, dicen, me quiero quedar acá. Es un tema, lo cual no te hace eso. Estoy viendo tele porque recién estaría en Francia, estoy viendo Netflix. Pero dice que se está ocupando de las tareas. Pero por ahí lo que a ella no le alcanza, a veces, por lo que vemos de afuera, ¿no? Esto todo está lindo en la charla. A veces es un reconocimiento, no es que por ahí es, no te pido que hagas más, pero te pido que por lo menos me digas, che, es por ahí, algo así. Y la palabra a veces suma mucho, Andy, en este tipo de situaciones. Digo, la palabra, repito, el reconocimiento viene a través de la palabra también. Y viene a través de los gestos. Digo, que alguien llegue a la noche cansado de trabajar y lo espere su pareja. Con algo que le gusta, no sé, una copa de vino, una comida, música, lo que vos quieras. Un buen clima, una sonrisa. Que es, mira, yo sé que tuviste un día y acá te espero un clima distinto. Porque te lo estoy preparando para vos. Ese es un reconocimiento. Y en esto, pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces estamos tan ocupados de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos cediendo, que no nos damos cuenta de lo que cede el otro. Digo, por eso es muy importante. Cuando Javier dice, a ver, yo en este momento, profesionalmente, tendría que estar jugando en Europa, me lo gané. Digo, estuve en la selección argentina. Me gané el derecho a que me quisieran contratar de Europa, cosa que le pasa a uno en millones. Y lo renuncio porque quiero estar con mi familia, con mi mujer. Bueno, digo, es un montón. Es un montón lo que hace. Y también hay un punto en donde alguien que hace esa entrega puede sentir que, pará, y lo mío no está siendo tan poco reconocido. Entonces yo creo que lo inteligente es la pelea. Entrás en una que... Gracias. Llamó Pablo, arroba Pablo Zucca, pregunta. Y dice... Se cambió el nombre. Se cambió la A. Entrás al... El trovata Zucca era antes. Al duelo de reploche, en vez de decir constructivo esa carla, decir vos sos un genio, vos sos una G, vos... Entrás en... Y a mí tampoco me reconocen que... Es lindo, vos sos un forro, vos también sos un forro. Claro. Claro, pero eso. Yo creo que el género masculino va a estar siempre endeudado con el género femenino. ¿Por qué? Y porque es demasiado lo que la mujer da ya en la gestación. En la gestación, en los primeros tres meses posparto, es terrible lo que se somete el cuerpo de la mujer. Pero eso es verdad y no se puede cambiar. Lo mismo que amamantar, lo mismo que... Hay un sacrificio en el cuerpo. Completamente. Es cierto, es totalmente cierto. Y más que reconocerlo, no podemos hacer nada. Pero es como de que tengo mucho a mi favor. Tengo mucho crédito a mi favor. Decí que vivimos en Argentina y estamos acostumbrados a estar endeudados para siempre. No pasa nada. No te la gana o te la empata. No, lo que pasa es que... Pero no pasa nada. Vivimos en Argentina y estamos acostumbrados a estar endeudados para siempre. No pasa nada. Lo que está diciendo es como, sí, flaco. Y por eso tengo un crédito que aunque hagas lo que hagas siempre va a estar endeudados. No, lo que pasa es que vos... Andy, a ver, hay funciones. Tenga razón en eso. Hay funciones con los hijos. La función materna es una, la función paterna es otra. Son funciones, quiero decir. A veces la función materna la cumple el padre. Y la función paterna la cumple la madre. A veces, bueno, dos papás, dos mamás. Son, por eso digo, no tiene que ver que el hombre cumple esta función a la mujer. Se le puso el nombre en una época en la que los roles, a veces eran esos siempre. Claro. Entonces quedó, pero se podrían reformular como función A y función B. Sí, exactamente. Pero bueno, la función materna es la función de contención, nutricia, afectiva. La función paterna es la función de la ley, del cuidado, del orden. ¿Pero eso sigue siendo así? Sí, como funciones psíquicas, sí. No estoy diciendo quién lo ejerza. La palabra materno-paterno te confunde porque se puso en una época en la que esas eran las funciones. O sea, materno-paterno. Hoy podrían llamarse función pepito y función procesito. Todo se deconstruyó, pero hay algo que vos lo que decís es que, no sé, en el caso de las madres que van a parir en forma natural porque puede ser un chico o una chica adoptada y igual es lo mismo, digamos, o darle mamar que puede también no darle la teta y darle comer igual. Vos decís que igual se mantiene. Sí, se mantienen las funciones al menos. A veces la ley es la madre. O sea, si la función paterna la cumple la madre. Puede ser un problema. En las funciones, igual genéticamente la mujer ya está hecha para sufrir. O sea, seamos conscientes que acá la que genera, la que tiene el bebé adentro es la mujer. Me encantaría que el día de mañana pueda un hombre parir, dar la teta, chorrear leche, tener puerperio y sentir todo eso que va por adentro de la mujer. Por más de que hablemos de funciones, hay cosas. Por eso para mí estamos, el hombre va a estar endeudado. Pero en ese momento. Pero igual hablemos también de las madres que hacen lo mismo sin biológicamente hacerlo, que está bueno. Pero por otro lado, igual sí, a mí me, yo más de una vez le dije, me gustaría probarla. Obviamente es imposible. Pero está bueno también. Sí, me gustaría. Y es un enigma para nosotros los hombres. Yo paso, gracias. ¿Vos le vas a hacer lo de la mochila cargada de cosas adelante para ver cómo era un día entero con una panza? Exacto, pero más que eso sí, fuera, no lo grabé. Pero está buenísimo eso. Lo hice tres minutos porque era muy pesado. Pero ¿sabes qué es lo interesante, Andy? Uy, perdón, listo, corté por número tres. Pero digo esto nomás. Que, por suerte hoy, la maternidad ya no es solamente un mandato, es una elección. Quiero decir, lo que Belén dice, en una época donde sí o sí tenías que ser madre, o sea, era bueno, hay como sufrimos las madres, y las madres vinieron para sufrir, y las mujeres vinieron para... Hoy por hoy, digamos, una mujer tiene derecho a decir, mira, a mí no me interesa la maternidad. Y no por eso ser menos mujer, ¿sí? Entonces, cuando alguien dice, a mí sí me interesa, ahí es Belén donde uno compra esto por lo que va a atravesar. El puerperio, el embarazo, porque lo está eligiendo. Y es parte, todas las decisiones tienen un costo, y es parte del costo, como a lo mejor, digo, simplemente como ejemplo, no me estoy metiendo allí en la pareja, pero digo, como cuando Javier dice, bueno, si yo acepto un hijo más, sé que el costo es que no me voy a Europa. Listo, pago el costo de mi decisión. Digo, lo que te pasa como madre, te influye, pero es parte del costo de cuando uno dice, quiero. Pará, si hace, la decisión es de él, de Número de Europa, que después no le recrimine. No, eso pasa también. Olvidate que no le recriminé así. Lo mismo que pasa, después no le podés jugar fichas, está bien, pero no le podés jugar fichas. ¿Cómo me condicionaste? Dejáme quejarme. Claro. Soy un poco tan aferro en eso, soy quejosa. Un día me dijo Flor, porque siempre lo cuento esto, y Rolón lo describió bien y es exacto. Y es, ella decía, por ejemplo, no sé, porque tengo frío, tomá, tomá esta, tomá, porque necesito tal cosa. Pará, lo llamo a tal y un día me dijo, no quiero que hagas nada, quiero que me escuches. Y me quedó y ahí entendí que sí es importante. Yo resolvía, tenés un problema, trato de resolverlo. No, no, no. Quiero el problema. Que le escuche. Sí, sí, sí. No quiere resolver el problema, quiere que le escuche. Claro, yo me quedé hace como 6, 7 minutos atrás de la conversación cuando dijo la palabra, que a veces es muy importante, es lo que enciende una llama para discutir o calma. Viste que yo me imagino a Belén, viste que vos le decís a veces a los chicos, a mí me pasa con arroba a la altura, que ni siquiera tenemos hijos. Le digo, ¿me alcanzás el vaso? A mí me decís, mis otros maridos no están en este momento. No sé qué. Entonces empezamos a pelear por algo que solo una palabra lo hubiese cambiado. Bueno, ahora busco. Ahora lo busco, ya te lo alcanzo. Veo cómo lo resuelvo. Con contestarme diferente cambia totalmente la situación. ¿Sabés qué pasa, Lissi? Una palabra alcanza para encender una discusión. Vos te vayas a buscar el vaso de agua también. No, pero no sé qué ejemplo poner, pero te quiero decir a Belén. La contestación es la que prende. Y yo hay algo que aprendí de Javi, que yo era de acumular, como que me guardo las cosas. A veces cuando me molesta, me molesta, acumulo, acumulo, acumulo. Y después en la bomba. Te tira todo, no sabes lo que es. Y con Javier aprendí que él me decía, hay que hablar y nos tenemos que hablar absolutamente todo, y más en este proceso, esta etapa de cambios, porque son muchos cambios todo el tiempo. Vos, Andy, lo estás viviendo en carne propia. Todos los meses hay un cambio diferente. Ahora come, ahora se sienta, ahora hace esto, ahora gatea, ahora hay un peligro acá. Ahora huele, de repente, lo que hablábamos ayer, como cambia la alimentación y de repente huele. Claro. Lo que pasa es que es una situación que lo que hace, Andy, es presentificar lo que ocurre en la vida todos los días. Quiero decir, todo el tiempo estás cambiando, todo el tiempo estás en riesgo, todo el tiempo hay un peligro, todo el tiempo tus palabras son importantes, todo el tiempo necesitas el reconocimiento. Pero no lo vemos en general. Vamos por la vida y llegamos, y no sé, hoy estoy mejor, estoy peor, no sé qué me pasa. Y por ahí alguien no te reconoció, alguien te dijo algo que no te gusta. O sea, en estos momentos, o sea, eso salta muy a la luz. Es como decir, la pandemia nos mostró que es una locura pensar que se puede programar la vida. Claro. Que el azar entra a jugar cuando quiere y te cambia todas las reglas del juego. Bueno, los chicos te hacen eso, te cambian todas las reglas del juego de golpe y te hacen tomar conciencia de algo que en la vida, por lo general, tratamos de no verlo o de disminuir su importancia para transitarlo mejor. Pero Lizy tiene razón, me quedo con lo que dijo. Vos sabés que muchas veces, digo, con una palabra o un gesto alcanza para empezar una pelea y con tres horas de charla no alcanza para terminarla. Uf, de verdad. Entonces, hay que tener cuidado porque, digo, son los momentos de decisión. Digo, Javier, que es deportista, lo debe saber mejor que nosotros. Digo, debe haber momentos en el juego, Javier, donde vos decís, es a la derecha, es a la izquierda. O sea, en una décima de segundo tomás una decisión que a lo mejor te salva o te complica el partido. Bueno, eso es la vida. Y esto también. ¿No hay algo del deporte que se puede aprender a la hora de terminar las peleas? El partido termina cuando termina el tiempo. Yo te voy a decir lo mismo como deportista profesional, qué se aprende, qué puede llevar a la pareja, a la familia de un equipo, de un deporte como ese rugby. Contacto, mucho. Mucho contacto, pero también muy de equipo. A diferencia del tenis de otros individuales, es muy de lo que vemos de afuera. Sí, bueno, a ver, el rugby es la típica, que es un deporte de contacto y que termina el partido y los ve a todos abrazándose y saludándose con la mejor onda, más allá de lo que haya pasado. Y es lo que pasó en la cancha, quedó en la cancha y después se terminó. ¿Y no se puede llevar eso a la pareja? Y sí, por supuesto. La rencorosa soy yo, chicos. Yo la agarro a ella y cada vez que hay un problema le digo, hablálo, decime qué te pasa. No importa lo que me tengas que decir, pero así lo vamos a resolver. Y no darte media vuelta y guardártela y mañana te guardás otra y te guardás otra y en un mes de repente, porque, no sé, hiciste una pequeña cosa que no tiene sentido, explota y vos decís, pero... O sea, vos sos más del básquet que el partido se estira hasta que uno gana. O sea, pueden estar jugando 10 años hasta que gana. Javier le habla como capitán. Chicos, si hay un problema, lo hablamos acá en la cocina, lo hablamos. Hay tema de pareja, Belén, tiralo. Decilo, acá estamos todos juntos. Tengo que ir todos juntos para adelante. Vamos, Belén. Estoy sacando lo peor de mí. O sea, me estoy abriendo al mundo de una manera porque soy recontra, recorosa, sí. Aguardo, acumulo, me quejo, soy muy quejosa y lo reconozco. En la segunda parte de la nota hablamos de todas tus virtudes, no te preocupes. Por favor. Así me quedaría bien. No, se acabó el programa. Pero creo que encontré a mi media naranja que me compensa completamente, porque es mi antítesis. Javier es real mi antítesis. Todo lo que yo no soy, lo es él, y quizás todo lo que yo soy, él no lo es. Entonces, en esto cuajamos y nos complementamos súper bien. Y hay algo que recién dijiste, Gabriel, que la pandemia también hizo que, al estar encerrados, uno pueda también darle crédito y ver la realidad de lo que es estar adentro de una casa con niños. O sea, mucha gente que no sabía lo que es la cama de casa, lo que es la tarea doméstica, incluso darle la importancia que merece las empleadas y los empleados domésticos. Totalmente. Que son recontra desmerecidos. Entonces, son fundamentales. Y hay que justamente, después de la pandemia, atravesamos todos una situación personal en donde nos vimos adentro de nuestras casas, encerrados con los chicos, con las cosas de la vida. Dijimos, uy, mirá. Yo coincido, inclusive hay mucha gente que fue como, antes era como, yo porque me voy a la oficina, me voy a laburar, no sé qué. Y después de la pandemia es como, no, no, querés ir a laburar como un recreo. Y eso pasó mucho, pasó mucho. A mí me pasó. Yo viajaba siete meses del año, estaba afuera. Entonces, me tocó la realidad de pandemia, que estuvimos, no sé cuánto tiempo estuvimos. Un montón. Bueno, mucho tiempo. La que me he suegro, 24, 7 con los chicos, y yo decía, wow. Claro. Lo que es ser padre, madre, estar atrás de los niños, estar atrás de la crianza, enseñarles, darles amor. Pero es una demanda constante, y como decías vos, es un peligro constante. No le podés sacar los ojos encima que están tratando de hacer algo, que se golpean, que se caen. Y realmente es ponerle el cuerpo, ponerle todo de vos, sin ningún tipo de remuneración, por supuesto, ¿no? Solamente por el amor a ellos. Bueno, es que justamente por eso uno pide la remuneración del reconocimiento. Por supuesto. Sí. Y que te cuiden cuando seas viejo. Ah, vos y de los hijos. Bueno, es que es una cuota que ponés para... Es un plazo fijo. Ok, es un plazo fijo. Se cobran pañales cuando tengas 8.90. Sí, sí, a veces no te lo pagan, ¿eh? Me gusta, Rolón, lo que decís. Porque por lo que decía Javi, esto de... Los chicos no te van a decir gracias, no sé qué. No, no están para eso. Le van a escribir la cartita que le dicta a la pareja. Gracias, mamá, por todas estas horas de sacrificio. Los hijos están para, en ese sentido, digamos, necesitarte mucho cuando son bebés muy chiquitos para demandarte todo el tiempo, para creer que sos un superhéroe y demandarte todo el tiempo cuando son niños, para creer que sos un estúpido y demandarte todo el tiempo cuando son adolescentes, para ver si pueden enfrentar el desafío de tener una buena relación cuando entran en la juventud adultez, que, bueno, yo con mi viejo me llevo bien, con mi vieja me llevo bien, puedo hablar. O si simplemente queda, bueno, ¿qué voy a hacer? Son mis viejos. Y después veremos cuando ellos son los adultos y vos sos el viejo, qué es lo que ocurre con eso. Cuando se invierten los roles. Cuando se invierten los roles. Cuando se va a ganar más que tu viejo. Y cuando tu viejo te empieza a necesitar más. Claro. A veces vos lo hacés. Vos le decís a tu hijo, escúchame, ahora el que se tiene que preocupar por saber cómo estoy sos vos. Claro. Porque yo tengo 60, 65, o sea, y vos tenés 35. Antes yo te llamaba, llegaste bien, salí. Ahora sos vos el que tiene que llamar a la mañana a ver si amanecí. Ahora, ahí hay algo importante. Lizy siempre cuenta, me gusta, siempre contás que como que vos no, tu mamá que hizo de todo por vos, más allá de lo cuentes, divertido. A ver si eso siempre preocupa, no sé qué. Y en su momento no sentiste que la reconociste lo suficiente, como que te cayó la ficha después, que a veces te cae la ficha después de lo que hicieron tus padres, cuando sos padre o cuando sos más grande, como te pasó a vos o no. Exacto, sí, yo nunca notaba que era sacrificio todo lo que estaba haciendo o todas las cosas por las que pasó. Recién a la distancia, cuando aprendí, cuando empecé a reconocer cosas, qué sé yo, esto de que se iba a dormir tomando mate nada más y lo comía para que coma yo. O sea, del colegio, de estar siempre con el mismo vestido, no sé, al mismo vestido que a mí me dio vergüenza toda la primaria, era el único que tenía. ¿Entendés? Para que yo pueda tener sabatillas, un montón de cosas. Pero yo en ese momento lo vivía como algo, o sea, era como normal lo que ella estaba haciendo por mí, no notaba su parte de sacrificio. Bueno, esa ha sido una virtud de tu madre. Claro, ella jamás. Que no te lo recriminó. Claro, que no te hizo sentir. Nunca. Claro, viste que además dice, todo lo que yo hice por vos, ya me vas a extrañar, ya vas a ver cuando seas mal. O sea, todo ese reclamo no suma reconocimiento. Lo interesante, el reconocimiento a veces es como un insight, es un darse cuenta. Si vos te das cuenta en un momento que a veces decís, ah, la flauta, todo lo que hizo mi vieja por mí. ¿A vos te pasó? A mí me pasó. Me pasó muchísimo con mi madre. Yo siempre tuve como un reconocimiento muy cercano a mi papá, de chiquito, de adolescente, toda la figura de mi papá, todo. Y mamá como era la compañera de mi papá, la que lo había amado. Y un día empecé a hacer las cuentas y hacer, digo, las cuentas psicológicamente. Papá, tu papá se murió joven. Papá murió muy joven. Y empecé a ver al revés cuánto de esas cosas que yo pensaba que daba mi papá, en realidad estaban sostenidas por mi madre. Cuántas cosas en su compañía, en su silencio, en su contención, en mis propios logros, cuántas veces estaba mi mamá ahí. Y bueno, y a veces te cae la ficha. Y eso es lo importante. Lo importante es que vos después puedas, si tenés la oportunidad, ir y reconocer, justamente decir, te quiero decir algo. Vos sabés que yo esto, 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 y te lo quiero decir. Me parece que ese es el punto bueno. Total. Pero rescato esta cosa amorosa de tu mamá, Lissi, que es el hecho de decir, pero no quiero que mi hija coma y que me vea a mí llorando. No, no, come vos, come vos. No, no es por la culpa. No es por generando deuda. Al contrario, si se nota menos, se agradece más. Me gusta, me gusta. Ay, qué lindo. A mí me pasó el reconocimiento de mi mamá en el primer año de Bauti, que es nuestro hijo más grande, que ahora tiene tres. Y me ponía en la piel de ella y digo, esto hace 34 años, sin tecnología, sin pañales, sin la ayuda que quizás yo tengo ahora, sin el ingreso económico que yo tengo ahora. ¿Cómo lo hizo? Mamá se sacrificó eterna. Mi mamá se dejó al lado y se puso para mi hermana y para mí a un nivel en donde si yo ahora me quiero ir a comprar un jean o me quiero ir a comprar unas zapatillas, yo trabajo, produzco, entonces me la puedo comprar, agarro la tarjeta y lo pago. No me imagino ella el ir por una vidriera y decirle a mi papá, Miguel, ¿me das 10 pesos? Porque me gustó un par de zapatos. O sea, tener que encima pedir... Eso es algo que fue cambiando de reconocimiento porque el tema económico también es muy injusto porque la madre que estuvo todo el tiempo sosteniendo todo y el papá capaz que hacía muy poco de padre, solamente iba a laburar y además maneja la plata como diciendo que la madre tenga que pedirle. Por eso es que se emparejó, por lo menos en los divorcios, las cosas, en los bienes gananciales y aunque no te hayas casado, porque ahí hay un reconocimiento de la ley también, un montón de cosas, que flaco, esto es un trabajo, esto es mucho peor, es mucho más fácil hacer trabajo a veces que quedarte en casa haciendo eso. Yo se reconocía, se daba por sentado que ellas tenían que hacer eso. Ama de casa, yo creo que la palabra ama de casa es como la que, ¿no? ¿O no? La que le bajó un poco el precio a... Sí, sí, creo que sí, que tenés mucha razón. Las palabras dan lugares, o sea, sí, entonces cuando vos decís la patria potestad... No, soy ama de casa y eso es lo que hay que cambiar. ¿De qué laburas? No, no. Hay que poner una palabra. Administro este quilombo. De madre y... Soy la CEO de esta casa de mierda que estoy haciendo todo, claro. Soy la CEO. Y familia funciona gracias a mí. Claro. O con solo decir, porque vos le decís, vos de qué trabajás, no, yo no trabajo, soy ama de casa, con solo decir yo no trabajo, ya está, con solo decir ama de casa, hay que trabajar. Sí, claro, bueno, es que en el yo no trabajo había una degradación personal, casi como que uno lo decía, no, no, yo no trabajo, como que te estabas excusando, no, ¿cómo no trabajo? Hago otra cosa, ¿sí? No voy a un trabajo afuera, pero hay algo que es muy interesante, que a mí me parece muy sano, Andy, que es el hecho de que antes quedaba, o sea, un tipo que era proveedor económico, le alcanzaba para decir que era un buen padre. Te hago faltar algo yo, a vos te falta algo, sí, me faltan mimos, me faltan palabras, me faltan abrazos, me falta compañía, me faltan un montón de cosas, pero antes con este te hago faltar algo, de la economía se tapaban todas las faltas, y me parece que es interesante que eso se resquebraje, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no solo habla de un avance positivo en el reconocimiento de una mujer, sino de un desafío maravilloso para ser reconocido como hombre, porque hoy no te alcanza con darle económicamente, no te alcanzaría a una mujer desde vos lo que querés, la mujer te va a pedir más y te va a obligar a ser mejor. ¿Sabés qué? Sí, no me falta, Aguita, pero me encantaría que fueras más seductor, más amable, más compañero. Tenés que convertirte en un tipo más seductor, más amable y más compañero para ser amado. Entonces es mucho más lindo el desafío de estar juntos ahora. ¿Cómo lo vive Javier? No, un poco lo vivo así. O sea, es un desafío día a día, más allá de que están los chicos en el medio, estás en esa vorágine de tener, ¿viste? Ella su trabajo, yo también el mío, estar atrás de los chicos y después llegar y tratar de conectar, o sea, es una obligación de los dos para poder seguir creciendo como pareja. Muchas veces lo que te pasa es... El martes clavamos doblete. ¡Bien! Lo voy a contar a la noche en un asado. No, lo habíamos contado. Hacimos público. Fue terrible, no lo podíamos creer ya. Un milagro. Increíble, pero ¿cómo fue? Contame todo. No, 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 no. Ya lo fuimos para otro lado. Fue sin querer, dice. Contrólenme la natalidad. Igual, esta también se acumula, esta también se acumula, porque viste que más o menos una vez por semana es lo que quizás cotidiano ya. No sé, Andy. Ah, sos una sexópata. Te miro a... Es una sexópata. No, estás loco. Imaginate si ayer consumamos el acto, yo ya me voy a bañar tranquila. Claro. ¿Entendés? Pero si se acerca el miércoles próximo y todavía no pasó nada, ya me voy tapando. Ya sé que está atento, falta un día. Agazapado. Caminamos tranquilos en casa. Pero mirá qué lindo lo que dijo Javier, ¿no? ¿El doblete? No, no, no. El doblete fue hermoso. Lo imagino. Imagino. Pero lo que Javier dijo... Hablemos un poco más. Ahora que están los chicos en el medio. Y sí. Bueno, define la situación. ¿Qué les pasa como pareja? Que ahora hay dos chicos en el medio. La pareja tiene que eludir dos chicos para volver a reencontrarse como pareja. Por suerte les rugby, se los lleva puestos. No, porque después no le van a pagar el geriátrico si se los lleva puestos. No te pasa que una pareja que decís no tiene sexo y no tiene hijo, decís listo, separate, porque vos no sabés lo que sería después. Y ahora no tenés sexo sin hijos, olvidate. Yo amaba chapar, pero chapar... A full. A full, con lengua, todo, ¿eh? Y ahora es como que vamos con un besito así. Ay, mi amor. Qué lindo. Y nos saludamos. Y el otro día escuchaba a Graciel Alfano que dice... Yo volví a encontrarle la pasión al beso con lengua. Qué bueno. O sea, no debe tomar mucho mate quizás porque... Viste que cambiás la rutina también. No, pero no hay que dejar de chapar. Para mí es como una... Sí, pero es difícil. Es como un fuerte que hay que defender ese para mí. Pero a mí cuando tenía 10 años y vi que mis papás... Las lenguas, ¿eh? Me dio como una cosa. Y sí, claro, no entiendo. Pero ahora decís... Pero está bien, sabía que tenía como una cosa. Bueno, por eso. En fin, a los nenes, como que quizás nos cuidamos un poco. ¿A dónde podría estar jugando, Javier, para saber nada más? ¿Yo? Sí, ¿en Europa? En Europa, sí. Pero es muy grande Europa. No, nada igual. Bueno, puntualmente los mejores lugares son Francia, Inglaterra. Francia, Inglaterra. Claro, Lissi, a vos y a Leo, en un llamado le hacen de Francia, te dejan dos minutos y vos lo olvidás. Yo lo digo. Voy a cantar lo de ellos. Mi amor, vos y yo, ¿sabés qué? Lissi Nara, en dos segundos. Lo representarías vos, ¿no? Ni lo dudes. Yo te cuento que cuando Javi... Los mato, yo si tengo pibes, los dejo. Chicos van a ir, llamo a Cris Moreno, le digo, mira, ¿tienes todavía Rincón de Luz porque te voy a mandar a los pibes? A vos nos vamos. Cuando Javi tuvo, hace unos meses, la propuesta en Francia, me lo comunica, ya sabiendo él la decisión que iba a tomar, pero me la comunica y me dice, ¿qué pensás? Vamos, le digo, no hay ningún problema. Pero él sabiendo que yo, en el caso de que fuéramos, yo iba a resignar absolutamente todo de mí. Yo quizás construí en todos estos años, me dice, yo no voy a permitir que vos te resignes para que yo pueda hacer lo que yo hago afuera. Y él fue, espero que nunca se arrepiente también de esta decisión, porque, bueno, son decisiones, ¿no? En donde uno toma justamente la parte, o A es A o es B. Pero para mí fue el acto de amor más grande que ha tenido también conmigo, porque él me puso por adelante de él. Entonces, para mí fue, hasta me dio culpa en cierto punto. ¿Qué pasa con eso, Rolón? Paráme de la culpa, Rolón. Eso es eso, cuando un gesto de amor del otro te puede llegar a generar paz. Sí, ¿sabés por qué? Porque un gesto de amor implica muchas veces un acto de renuncia. Y cuando vos estás consciente de eso y registrás lo que el otro está cediendo por vos, la culpa puede aparecer. ¿Por qué? Porque si vosotros no quiero ser culpable de que dentro de 10 años Javier diga, bueno, che, ahora ya no me llaman, soy como deportista. El deporte es breve. Corto. Es muy corto. Entonces, es cuando es, ¿no? Pero a mí me parece que acá hay algo muy interesante que es, muchas veces se habla del amor, cómo es el amor, cómo tiene que ser, quién sabe cómo tiene que ser el amor. Yo no, pero sí tengo en claro algo. Cuando vos amás a alguien, a esa persona le das poder sobre vos. ¿Sí? Cuando vos le decís a alguien te amo y es de verdad, le estás entregando un poder sobre vos. Esa persona te puede dañar si te engaña, te puede alegrar si te hace un mimo. Esa persona tiene el poder de influir sobre vos. Y a veces te hace mal con ese poder. Digo, te cela, te manda, te arruina, te dice, esto no lo hagas porque si no te dejo. Hay que sacar a London. Bueno, no, yo lo que creo que justamente la persona que ama bien es aquella que tiene un poder sobre vos y renuncia a utilizarlo. ¿Entendés? Excepto para hacerte bien. Quiero decir, en este acto de Javier, él podía tener una decisión que tenía un poder sobre ella. Es decir, te llevo a Europa, obvio que te consulto, pero es atrás de mi sueño. Y elige priorizar otra cosa. Es la clásica historia de casi todos los deportistas. Bueno, claro, porque es así. Siempre fue así. Bueno, pero hoy por hoy, al lado del deportista, pero bueno, en este caso, ella también es alguien acá, ella es reconocida, ella tiene su carrera. Yo sé todo lo que hizo el laburito de hormiga en aquellas épocas cuando tuiteaba, que ella nació de Twitter, que así nos conocimos nosotros. Y después, son decisiones la vida. Hay que poner las cosas en la balanza y ver qué pesa más. Y para mí, o sea, no se pone en tela de juicio que mi familia, mis hijos, mi mujer, pesan mucho más que cualquier cosa, que cualquier sueño. Yo en los Pumas, como le decía uno de los productores, yo jugué dos mundiales mayores, jugué 60 partidos en los Pumas. Está bien, tengo una corta edad y la gente, mis amigos, todos los que están al lado mío, que me seguían, los fanáticos, me dicen, vos estás loco. O sea, tenés 31 años, podés jugar hasta los 40. ¿Y qué hacés? Que te quedaste en tu casa y me quedo porque amo a mis hijos y porque quiero estar al lado de ellos y al lado de mi mujer. O sea, es... Bueno, pero... Es lo que a mí me llena, porque después estoy... Después cuando yo estoy de gira... No, 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 pero realmente, después estás de gira, dos meses solo, encerrado. Porque la verdad que irte a un torneo hoy en día demanda un montón de cosas y unos sacrificios terribles porque están 15 días aislados con policía en frente de una puerta en Australia que no pueden salir de la habitación. Te toman el tiempo para ver cuánto tiempo podés entrenar. Estás totalmente aislado en una burbuja y después cuando vas allá, querés estar acá y decís, me estoy perdiendo el crecimiento de mis hijos, no estoy para acompañarlos, no estoy para apoyarlos. Y en mi experiencia de vida, que también es algo que me toca profundamente a mí, yo perdí a mi viejo de muy chico a mis ocho años y yo me preguntás, ¿qué recuerdos tenés de tu viejo? Tengo pocos. Él laburaba en el campo, cuando era época de cosecha, quizás se iba un mes y pico, desaparecía, volvía, lo veíamos los fines de semana. Yo no quiero ser la imagen que mis hijos tengan de su padre, yo quiero que tengan un padre presente que está al lado de ellos, que los acompañe, que los vea crecer y estar con ellos. Por eso también es mi decisión. Espectacular lo que dice, hoy hay tripletes, está claro. Sí, para mí mismo. ¿Puede lo que dijo él? ¿Puede esto? Hoy ya lo sabes. Me cayó el Shinya. hoy... Es hermoso lo que dijo. Hoy no hay queja, Belén, No hay queja. Rolón, Rolón, para. Si las cosas tan lindas yo lo único que miraba en el brazo es... Es tremendo. Pero para, algo... Algo importante, Gaby, que está bueno para hablar, que es un tema colateral que me da mucha gracia porque le hice mal y me digo, justo es tu tipo, justo es tu tipo, Javier. Yo nunca escuché lo único que me había en el brazo que hacía. Escuchame. Gaby, hay un portán de eso. Cómo nos marca igual, es tremendo, cómo nos marca todo lo que hacemos, lo que fueron nuestros padres, a nosotros, la ocasión que tuvimos, es impresionante eso, es increíble. Por eso está bueno lo que él dice, che, yo quiero marcar este camino, yo tengo este camino y quiero hacer lo contrario. Lo que pasa es que, justamente, de eso se trata elegir quién uno quiere ser, ¿no? Vos sabés que yo soy amante de esa famosa frase de Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Bueno, yo te digo, en realidad somos lo que hacemos con la historia que tuvimos. Es decir, cómo nos marca nuestra historia, porque él podría repetir, decir, mirá, yo soy un tipo honesto, que se enamoró, que encontró una buena mujer y a mi papá lo veía, se iba dos meses y no me pasó nada y podría haber repetido el modelo. Sin embargo, él procesa su historia de un modo distinto y dice, no, yo me acuerdo de lo que pasa y esto no lo quiero, entonces su historia lo convoca a ciertas elecciones y a ciertas renuncias y a ciertas prioridades y está buenísimo porque uno no es más que el producto de las decisiones que ha tomado, Andy. Me encanta. Estoy feliz, no me arrepiento. Me encanta, buenísimo. para, cuatro, también ayuda, también es verdad que estás hablando de ir a Francia mientras estamos en Argentina que también está buenísimo y es cómodo y económicamente sabés que tenemos todo para los rugby, para los deportistas, ayuda eso, obviamente. Escúchame, estuvo espectacular, me encantó la charla, ¿eh? Me encantó. ¿Querés que le haga cualquier cosa para que... Ay, ¿qué nos podés decir de la familia? Si podés señalar las platitas de ahí arriba en un segundo. Escúchame. Ya te cosificamos al novio. Me encantó, pero para, como mensaje después de esto, decía que no tenemos tiempo, pero cada uno lo puede hacer en lo personal, yo lo voy a hacer. Estaría lindo el reconocimiento también que hablábamos antes, esto que decía Belén, la mujer ya tiene un crédito en sí, lo podemos hacer. Reconocer lo que es, para mí, el enemigo de todo en realidad, ¿no? De las parejas, de la amistad, de muchas cosas, es el... Bueno, él sabe que yo, ella sabe, vos sabés, está bueno decirlo. Se lo digo siempre. Se lo digo siempre, sabe. No, nadie sabe nada. ¿Por qué va a saberlo? Exacto. ¿Por qué voy a saber que me querés si no me lo decís? Hay que decirlo. Y además, hay una cosa, a veces alguien te dice, bueno, no hace falta, bueno, no hace falta, te hacen algo por vos, y vos decís, che, gracias por esto, y dices, bueno, no hace falta. ¿Sabés por qué no hace falta? Porque las gracias te las doy siempre. Si yo dejo de darte las gracias por estas cosas, en algún momento, sí te va a hacer falta. Entonces, como no quiero que te haga falta, prefiero estar adelante con mi gratitud, con mi reconocimiento, porque además eso es, es una manera de decir que te quieren, ¿sí? Cuando vos le decís a alguien, cuando ella reconoce este acto, cuando él reconoce quién es ella y su carrera, y la valora como mujer y como profesional y a lo que ha llegado. Bueno, eso son maneras de reconocimiento. Los demás son cuestiones cotidianas. Y lo que es ella, y lo que es, que es un encanto. Yo me quedé súper asombrada cuando contó que es rencorosa, que acumula, que se va a cosas. Yo supongo que es un 70% chiste y de paso se lo agradezco por los demás para que después no se enojen conmigo. Pero pocas veces yo he visto de la gente que conozco a alguien tan detallista con los gestos y tan predispuesta a dar y dar y dar. No soy amiga ni la he cruzado muy poquito, pero a cualquiera... No te conviene ser amiga porque nunca sabés ser. No, claro. A cualquiera que le preguntes, yo creo, por mi experiencia, cada vez que llego al canal y por toda la gente. Todo el tiempo te está dando algo, te está ofreciendo algo. Bien, Belén. Bien, Belén. Es genuino. El universo siempre es muy sabio y estamos en continua rotación y el que da también recibe. Entonces, es una parte también de mi filosofía de vida en donde me tengo que desprender también de las cosas materiales porque esto es mucho más importante y todo lo que hablamos hoy es mucho más importante. Estamos de paso y creo que tendríamos que proponernos vivir la mejor vida que podamos. Belén, me gusta y sé cómo vamos a terminar. Rolón, si me permití, ¿no? Una reflexión tuya primero. No, no, no. No, Lizy, no. No, Lizy. Con Swinger, no, Lizy. Basta, Lizy. No. No, lo que te iba a decir, fíjate el poder de la palabra y el reconocimiento. Digo, arrancamos en broma. Vos no haces esto, vos me faltaste tal cosa, vos no estás nunca y vos qué querés que yo haga. Y terminamos ella haciendo unas manifestaciones de amor hermosas hacia él y él hacia ella. Digo, cuando se habla, cuando hay reconocimiento y cuando hay palabra, vos viste cómo el clima hace esto. Me encanta. Y eso es maravilloso y aunque hay que agradecerle las bromas iniciales. Me encanta. Y yo le voy a pedir entonces para cerrar, si les parece, Chapando se van a retirar de esta nota a la onza. ¿Vos no sin lengua? ¡Sin lengua! Chapando con todo. ¡Sin chanchoso! ¡Sin lengua! Con lengua, con todo. Chapando, mirá. ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Roló, Petit! Esta noche doblece, ¿eh?